Llorando a mares voy preguntando a los cuatro vientos Pa' que me digan en dónde se haya mi consentida Me es imposible ya soportar este sufrimiento Me estoy ahogando en la propia sangre de mi alma herida Yo no comprendo por qué se fue sin decirme nada Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero Yo no la culpo ni la maldigo porque la quiero Yo la bendigo porque la adoro con toda el alma Ay, 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 qué voy a hacer si el corazón me lo rentó Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde ella esté aunque yo muera de dolor Ay, 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 qué voy a hacer si el corazón me lo rentó Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde ella esté aunque yo muera de dolor ¡Ánima muñeco! ¡Ánima amorcito! ¡Arriba del norte, niño! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hay!